Bueno, gracias a todos por entrar a esta reunión. Yo soy Marina Gump, soy secretaria de Capibara. Mi compañero es Bruno Bocco, que es presidente de Capibara. Y bueno, hoy vamos a hacer una charlita sobre aislamiento de población externa. Bien, como un poco de historia, recordando de dónde vienen un poco los felinos, vamos a hablar de que el primer representante claro de esta familia vivió hace 30 millones de años, fue el Proneilurus Lemanensis, quien vivió lo que antes conocíamos como Eurasia, y el primer fósil encontrado fue en Francia. Sus registros fósiles registran que ya tenía hábito de ser solitario y se cree que era por la capacidad de cazar grandes presas sin ayuda. Poseían ya también los sentidos agudos de los felinos de hoy, digamos, tenía reflejos más rápidos, una gran fuerza muscular, lo que eran garras afiladas, y una fuerza mandibular muy grande. Luego de este, del Proneilurus Lemanensis, viene lo que fue su sucesor, que vivió hace 18 o 20 millones de años en el miopseno, lo que se conoció como el Seudalurus, que fue el primer felino de Hittigrado, o sea, que caminaba apoyando los dedos. Luego de este, se diversificó en lo que fueron tres grandes subfamilias. Lo que fue la primera familia, fue la familia Machairodontine, Machairodontine, como le quieran decir, que se caracterizaba por el crecimiento excesivo de sus colmillos, lo que conocemos como tigres dientes de sable. Se encuentran extintos en la actualidad. Luego, seguimos con la subfamilia Panterine, y luego la subfamilia Feline. Estas dos se encuentran actualmente en lo que es la actualidad. Bien, y siguiendo un poquito el orden taxonómico, como dijo mi compañero, los felinos del mundo pertenecen al orden carnívora, a las familias Felides, que contienen 38 especies hasta el momento aproximadamente. Una de las características que vamos a nombrar es que son mamíferos placentarios, que se han adaptado y evolucionado exitosamente, gracias a esta eficiencia anatómica, que esto le permite adaptarse tanto a extremos fríos, como a extremos más cálidos, y también hacer uso de esos recursos. Como característica, podemos nombrar que son especies solitarias, con excepción de la pantera leo o el león, que viven en manadas, pero también se han registrado que los guepardos y los jaguares se mantienen juntos. Presentan sentidos agudos, una fuerza muscular, y garras retráctiles, con excepción del guepardo o el chiquita, que nos las retrácte. Y otra característica es que el equeleto es flexible. Bien, actualmente, la familia felida, como dijo mi compañero, abarca dos grandes subfamilias, que las panterines y las felinas. Una característica entre estas dos subfamilias es la de poder rugir o no rugir. En la subfamilia panterina tenemos siete grandes especies. Las primeras cinco son la especie pantera, como pueden ver, el tigre, el leopardo, el leopardo de las nieves, el jaguar y el león. Y dos especies, neofelis, tenemos neofelis nebulosa, pantera nebulosa, o neofelis diardi, pantera nebulosa de Sudán, que estas dos especies se encuentran en discusión, ya que no pueden rugir, o no lo hacen, digamos, tan fuerte como estos grandes felinos. Y por otro lado, la subfamilia felina abarca 31 especies. Que bueno, son bastante como para clasificarla a todas, pero dentro de las más conocidas tenemos, por ejemplo, el ocelote, el margay, el caracal, el gato guiño, entre los demás. Bien. Antes de empezar a nombrar lo que es la charlita hoy, que serían las causas y consecuencias de la disminución de las especies felinas, queremos hacer un paréntesis que a partir de ahora todo lo que vamos a nombrar lo sacamos de una organización que es muy conocida, que es la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y esta organización tiene una lista, llamada Lista Roja, o Libro Rojo, en donde define o evalúa, diríamos, las especies en peligro de extinción. y la catáloga en categorías, siendo la menor, por así decir, con datos insuficientes o no evaluados de esa especie hasta digamos como las más importantes de las categorías, que sería extinto o extinto en estado silvestre. Es decir, que ya no hay ningún ejemplar. Y dentro de las categorías que nosotros creemos que consideramos que tiene más amenaza, tenemos la A que están aquí en el cuadrito, que sería peligro crítico, en peligro y vulnerable, ya que se considera que hay está en riesgo de extinción global, digamos, si no se toman los recaudos o o o o o o o o necesario para que no disminuya las poblaciones que están en esta categoría. Y bueno, a partir de ahora vamos a nombrar las algunas de las especies en estado de conservación. Bien, bueno, también nos quisimos tomar, como dice mi compañera, unos minutos también como para que conozcan cuáles son sus estados de conservación. Y bueno, aquí vemos que en la categoría de preocupación hay 14 especies, dentro de ellas sabemos que tienen una amplia distribución y que son bastante tolerables a los cambios del hombre o se habitan fácilmente. Y sus poblaciones vamos a notar que están relativamente estables a comparación de las otras especies que se encuentran en un grado mayor. Dentro de ellas bueno, tenemos al puma, al yaguarundí, al gato de la jungla, gato silvestre, que entre, bueno, estos se encuentran en la tendencia poblacional de estos se encuentran en disminución. Después tenemos el caracal y el ocelote, el caracal y el ocelote, el cerval, el lince, el gato leopardo, el gato meontés, el lince de Canadá, el lince rojo y el gato manú. Los últimos, por decir, desde el cerval hasta el lince rojo se encuentran en una población estable, pero ya el gato manú ya también se encuentra en disminución su tendencia poblacional. Bien, otro estado de conservación es el casi amenazado, que, no, perdón, sí, casi amenazado, perdón, perdón, casi amenazado, que abarca seis especies, donde dice que las alarmas por estas especies ya se empiezan a encender, es decir, que se sabe que hay una fragmentación en la cantidad de especies y en su hábitat, y son especies que se han reducido considerablemente, como por ejemplo el caso de la pantera onca o el jaguar, en donde se ha reducido ya un 50% de su territorio. territorio. Y bueno, las seis piezas serían el pantera onca, jaguar, el gato rubiginoso, gato dorado asiático, gato de las pampas, el margay y el gato jasfiar, donde su tendencia poblacional, digamos, está en disminución. Y otra cosa que me había olvidado, el pantera onca o el jaguar, lo que es Uruguay y El Salvador ya está extinto, no hay ninguna especie. Bien, entonces, bueno, lo que ahora sigue es el estado de conservación vulnerable, que se encuentran aproximadamente tres especies, son especies que presentan mayor problema en sí, bueno, como vemos, se puede observar en la categoría lo que es el leopardo, que bueno, debido a su aislamiento que está ocurriendo con las poblaciones del leopardo y sus poblaciones se encuentran en estado vulnerable, al igual que lo que es el guepardo o el cheetah. También hay estudios que demuestran que aunque en África las poblaciones de León se encuentran bien, por decir, se documentó que hay muchos aislamientos entre una subpoblación y otra. Y bueno, vemos especies como la pantera nebulosa y la pantera nebulosa de Sudán, el gato del desierto de China, el leopardo, el gato pescador, el leopardo de las nieves, el gato patí negro, el león, el guepardo, el gato guiña, la oncilla, el tirica y el gato dorado africano, entre ellos. Que la tendencia poblacional de todas estas especies se encuentran en disminución. Y por último, el último estado de conservación que vamos a hablar es en peligro. abarca cinco especies como pueden ver, el tigre, gato andino, el lince ibérico, gato rojo de borneo y gato cabenciano, cabenciano, bueno, perdón, cabenciancho. La tendencia poblacional en esta especie también es en disminución, salvo el lince ibérico o lince pardinus, que, digamos, los resultados están dando positivo en lo que es la conservación de la especie, ya que lo que es la distribución o lo que es España va en aumento. Bien, ahora, bueno, vamos, como veis, íbamos hablando, vamos a hablar también un poco de qué amenazas tienen los felinos, pero a su vez son amenazas que no solo afectan a los felinos, sino también a distintas especies. Como, bueno, principal amenaza es la fragmentación y la pérdida de hábitat, que es la principal causa de la disminución de las poblaciones felinas, en este caso como estamos hablando de felinos. No solo por la desaparición de bosques, sino porque se pierde también esa cognitividad que hablamos siempre de bosque primario con otro bosque primario y empieza a ver lo que nosotros conocemos con aislamiento. A su vez, pasamos a otra de las amenazas que tienen los felinos, que, bueno, esta fragmentación y la pérdida de hábitat, normalmente estas áreas que se deforestan comienzan a ser usadas para la ganadería o también la agricultura, lo que es. Lo que esto va a generar un tercer problema que luego vamos a hablar sobre eso. y también lo que hablamos también es al introducir una especie relativamente mansa, o sea que no es agresiva con los felinos, como por ejemplo la vaca en este caso, en un área con un depredador, como lo puede ser el yaguaretén, hace que se genere lo que nosotros llamamos conflicto hombre-felino o felino-productor en estos casos que se trata de la ganadería debido a la depredación de estos animales. Hablando de la depredación de la ganadería, esto va a producir una tercera amenaza que nosotros conocemos como caza por represalias o también se conoce otra que es caza deportiva, eso lo hemos escuchado muchas veces porque en varios países de África es legal. Pero bueno, lo que hace es que el productor o la persona quiera tomar alguna represalia sobre el felino debido a la depredación de sus crías. A su vez, lo que vamos a estar hablando que va a haber una disminución de sus presas naturales, o sea, haber fragmentación y pérdida de hábitat, vamos a ver una disminución en sus presas naturales y esto va a generar otra vez que haya el conflicto este que nosotros veamos hombre felino o hombre productor y así también volver a la amenaza de la caza por represalias. Otra de las amenazas que lleva es el tráfico ilegal o comercio ilegal de partes y piezas. Normalmente los felinos manchados o con algún tipo de patrón vistoso padecen lo que es el tráfico ilegal de partes y pieles como vemos en la foto. Y también bueno, hablamos de que en algunos países los felinos silvestres son un símbolo de fuerza y algunos también lo ven como medicina tradicional normalmente más visto en Asia y se utilizan partes como huesos, colmillos, garras de jaguares, tigres y leones con el fin de hacer algunos remedios contra enfermedades o también se utilizan como potenciadores sexuales. Es algo loco también, eso pensé yo al escucharlo, pero bueno. Aunque es raro también ver esto que les voy a comentar ahora que también que en algunos países estos felinos también los de mayor tamaño se utilizan como mascotas. Normalmente acá en América es lo que más se ve por ejemplo lo que es el gato montés piensan que es un gato que se perdió y lo agarran y esto bueno resulta ser que no que no es un gato doméstico sino que es un gato silvestre. Bien. Y por último lo que hablamos es de una tercera amenaza que no no es para todas las especies sino algunas que es el cambio climático. Como nosotros sabemos hay especies de felinos que se pudieron adaptar a zonas muy áridas y también a zonas muy frías como en el caso del leopardo de las nieves que es una de las especies que está sufriendo este tipo de amenazas debido al cambio climático y está haciendo que se empiece a perder lo que es su hábitat natural en algunas regiones de lo que es su distribución. Bien. Y hablando de lo que es fragmentación y pérdida del hábitat como dijo Bruno es una de las amenazas principales una de las principales causas digamos de la pérdida de la biodiversidad hay autores que sostienen que desde mediados de 1800 hasta la fecha se han perdido un tercio de los bosques del mundo y si pensamos en ese tercio que se ha perdido en todos estos últimos años es mucho bosque es mucha pérdida de hábitat ¿no? Pero ahora es importante que entendamos qué es lo que sucede cuando ocurre esto qué es lo que sucede cuando hay fragmentación del hábitat por un lado tenemos que comienzan a generarse lo que son los parches bosques estos parches bosques como dice el nombre se debe por alguna deforestación que es lo más común hay una reducción del tamaño la calidad del bosque hay una irregularidad y es decir hay pérdida de conectividad entre un bosque y bosques vecinos por ejemplo a su vez dentro de estos bosques que presentan microclimas empiezan a presentar cambios sufriendo alteraciones como por ejemplo la temperatura ya que al haber estas irregularidades hay más incidencia de luz digamos entra mayor cantidad de rayos de sol solares digamos donde por ejemplo antenovía o no llega con mayor incidencia comienzan a perderse esas condiciones que hagan refugio no solo a los felinos sino también a otras especies y siendo que los felinos son digamos bastante sensibles a estos cambios estos cambios van a iniciar con un desplazamiento de las poblaciones de especies hasta otro ecosistema o otro digamos ecosistema menos saludable y esto va a generar que estos animales en este caso los felinos ingresen a territorios donde se encuentra el hombre entonces empieza a haber una interacción de lo que es fauna silvestre con lugares ocupados por el hombre lo que va a conllevar digamos más problemas por ejemplo haya incremento en transmisión de enfermedades que haya accidentes que empiece a haber cacería no solo de los felinos hacia los animales domésticos o hacia el ganado como ha nombrado Bruno que es uno de los problemas en la actualidad sino también que el hombre empieza a cazar a los felinos otro ejemplo que podemos nombrar es de los felinos que son arborícolas es decir que aquellos felinos que son excelentes trepadores o que se mueven ágilmente por las ramas de árboles se pueden tomar como estas especies por ejemplo los pelotes que es una especie indicadora de si su hábitat es saludable y bueno hay unos estudios que revelan que la fragmentación del hábitat en estos últimos 35 años se ha reducido entre un 13 a un 65% de la biodiversidad en los 5 continentes y como para nombrar un detalle también hay estudios que dicen que los bosques que se mantienen con mayor cobertura son la amazona y la cuenca del río como pero también hay que nombrar que en estos últimos años han surgido muchos cambios y bueno y como decimos esto de que se inicia o se empieza a desplazar lo que son las especies felinas hacia los territorios donde se encuentran los hombres también otra amenaza que se le suma es la construcción de rutas hay estudios que demuestran que este impacto en la construcción de rutas y el aislamiento de la población en ciertos felinos es bastante determinante esto a que se debe ya que ciertos felinos ya no quieren cruzar digamos estas rutas y por lo tanto no se producen lo que es intercambio ya sea relacionarse con otras especies o relacionarse sobre todo en lo que es la reproducción y eso que conlleva también a una disminución en la población y bueno podemos decir que en Argentina tiene muchas pérdidas anuales por atropellamientos y que este problema más lo que es el asentamiento de grandes ciudades es decir que el hombre cada vez se va desplazando a su hábitat hacen que este problema crezca bien un poco hablando de todo esto quisimos tomar un ejemplo digamos el ejemplo más claro que queríamos tomar es el jaguar porque bueno cada especie enfrenta las amenazas de diferente manera pero bueno el felino más grande más cercano nuestro es el jaguar así que lo quisimos tomar y entonces queríamos ya empezar a hablar de qué sucede cuando la deforestación genera aislamiento bueno nosotros tomamos este trabajo hecho por el doctor Antonio de la Torre que es biólogo en el cual analizaron todo lo que es el continente americano y digamos vieron o o rejuntaron datos de en los 18 países que se encuentra el jaguar y también en donde ya no se encuentra hicieron una recolección de datos una revisión tanto sea de cámaras trampa de reportes etcétera y lo graficaron en los en los siguientes polígonos como vemos eso las manchas en gris oscuro son polígonos de su población ellos identificaron lo que fueron 34 subpoblaciones a lo largo del continente americano ok bien como vemos que hay mapas también que muestran el jaguar o las diferentes poblaciones de los felinos que que se muestran continuas este mapa que hicieron este estudio digamos es bastante interesante ya que se puede ver en él de que bueno de que hay mapas que muestran que las subpoblaciones se muestran en constante intercambio perdón en este mapa podemos observar las diferentes subpoblaciones que se encuentran aisladas del resto como por ejemplo podemos ver que la subpoblación 2 en el cuadro B se encuentra demasiado lejada de la subpoblación 1 3 y 4 o por ejemplo la subpoblación 18 en el recuadro F abajo de todo pero bueno estas digamos estos aislamientos que tienen estas subpoblaciones se debe a todo lo que hemos venido hablando de estos parches de bosques que no se pueden conectar entre ellos también lo que hicieron en este estudio que es muy bueno es analizar cada subpoblación o sea analizar las 34 subpoblaciones y categorizarlas evaluando el rango de acción el número de adultos maduros sexualmente y que podría mantener estable esa población y ellos determinaron algo que es de gran asombro o de gran impacto determinaron que 33 de las 34 subpoblaciones estaban en peligro o en peligro crítico debido a que están aisladas muy aisladas así por decir una de las otras son subpoblaciones que si no se empieza a trabajar en corredores ecológicos por ejemplo en un futuro podrían llegar a desaparecer y lo que también determinaron es que la única subpoblación que se podría mantener o se mantiene actualmente es la de la amazona la subpoblación 17 ya que encontramos el 89,2% de los individuos en esa subpoblación y un 10,8% de los individuos en el resto de lo que es el continente americano si no se empieza a trabajar en estas subpoblaciones ya empezaremos a hablar después de lo que son extinciones locales como por ejemplo pasó en Uruguay que por más que pertenezca al rango geográfico del jaguar ya no lo podemos encontrar en ese país por estas cuestiones que hablamos de que ha sido aislado tanto que se ha perdido esa especie en ese país bien y bueno ahora vamos a hablar de cómo afecta el aislamiento a las subpoblaciones a raíz de todo lo que hemos venido comentando podemos ver que cuando empiezan a aislarse las subpoblaciones o poblaciones comienza a ver lo que es endogamia para los que no sepan que es endogamia es el número de individuos adultos maduros sexualmente comienza a ser limitado y se empiezan a reproducir entre ellos esto hace que empiezan a disminuir o haya pérdida de la variabilidad genética normalmente vamos a ver que este problema comienza a nivel reproductivo en un comienzo donde empieza a disminuir la capacidad de productiva las hembras comienzan a parir menos cachorros o los periodos entre cervix y otros cervix son muy cortos o también otra de las cosas que se han visto es que aunque la hembra se quiera reproducir o se quiera parear no puede quedar preñada esas otras cosas que también se han estado viendo en felinos también podemos notar que hay una menor tolerancia a las enfermedades y comienza lo que es un problema nuevo y empieza a ver lo que es las desapariciones locales bueno a lo que hablamos de las desapariciones locales tenemos un desequilibrio ecológico que podemos ver y esto empieza a generar otro impacto a los ecosistemas bien un ejemplo claro es el del guepardo vamos a ver que el mapa de distribución es muy amplio pero nosotros nos vamos a centrar en la subpoblación que se encuentra solo en Irán el guepardo asiático tiene serios problemas con la endogamia y bueno se están tomando acciones con él hay trabajos hechos y uno de los trabajos es que se están haciendo diserminaciones artificiales de individuos que se encuentran en cautiverio tanto en zoológicos o en otros lados y se inseminan a hembras en estado silvestre o en libertad también hay ejemplos otros ejemplos como por ejemplo hablamos de lo que es el león asiático que vemos en el mapa que solo se encuentra en ese círculo naranja entonces ya vamos a hablar de problemas de todo esto que venimos hablando de endogamia pérdida de variabilidad genética menos por decir menos tolerancia a las enfermedades o también podemos ver otro ejemplo claro que es el del lince ibérico esto es curioso también porque aunque vemos que digamos vemos que el lince ibérico se encuentra en un aumento de la tendencia poblacional vemos que tiene un digamos un corto o su distribución está muy disminuida lo que son lo que es españa y a su vez si podemos ver el mapa vemos que se encuentran demasiadas aisladas unas poblaciones entre otras bueno esta es una de las especies que más se considera amenazada ya que también se encuentra en hábitat que son muy poco saludables para estas especies en sí como para ir terminando con la charlita viendo todas las causas y consecuencias que estamos nombrando y que pueden hacer que disminuyan más todavía la especie que están quedando todavía nosotros pensamos o en sí se piensa que una solución o un método a trabajar y que pueda ayudar realmente a esto para proteger no solo el hábitat y el ecosistema sino a las especies sería la formación de lo que son los corredores ecológicos o los puentes ecológicos como pueden ver que con este tipo de construcciones al mismo tiempo que estamos protegiendo la fauna y estamos protegiendo los felinos y otras especies también se intenta evitar lo que son las colisiones los accidentes tanto para los animales como para las personas y bueno acá queremos mostrarles cuáles serían digamos un ejemplo de los de los puentes para que vean más o menos para que tengan una idea bueno queremos queremos que ustedes nos digan digamos habiendo escuchado todo lo que dijimos qué les pareció qué idea les puede surgir a ustedes o si tienen alguna pregunta o algo así que nos comenten bruna no sé si tenés algo más que agregar no no en sí digamos lo que estas son algunas de las soluciones que nosotros pensamos que podrían ayudar a la conservación no solo de los felinos sino también de diferentes especies y bueno también es un poco a repensar todo lo que nosotros hablamos en esta charla pueden activar los micrófonos si quieren para hacer preguntas porque no sé a ver veo que hay chats no sé Marina si vos los podés leer porque sí a ver tendría que salir de de compartir página ah bueno pero ahí te leo ahí te leo espera sí bueno nos dice Emilce hola quisiera que vuelvan a pasar la diaposición donde muestran los felinos y en qué grave peligro están en el estado de conservación a ver Emilce esto es aquí en donde están todos los felinos sí 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 esas exactamente eran sí sí la verdad que no no hemos puesto todas las categorías en lo que es el estado de conservación sino como para para que tengan más o menos una una idea ahí está ahí creo que faltaba una más no sí sí este por ejemplo preocupación menor aquí estos son estado casi amenazado y estos ya están en estado vulnerable perdón si faltaba una más y estoy en estado en peligro muchas gracias no gracias Dani si no hay problema pueden escribir si no pueden no tienen micro o o hablen no hay problema queremos comentarle que esta charlita también va a estar subida a YouTube y bueno eso sería digamos no sé si tienen alguna otra pregunta espero que hayan podido entender un poquito la idea o la última preguntita como como dijimos si a ustedes se les ocurre algo en lo que es una solución o un método a trabajar bruna ¿estás? si si se me escuchan por las dudas si hay una preguntita acá pregunta Lisandro que si hay especies en peligro en la reserva natural en cuál reserva natural porque hay muchas por eso si en la reserva nuestra o sea en la reserva en la que vamos nosotros si no sé si es parte de capibara capaz que no tenga idea que reserva hablamos bien no en la del grupo capibara bien o sea a lo mejor pueden pasar nosotros no sabemos no o sea no no hemos avistado algún algún felino aún pero de lo que podemos ver que es la distribución geográfica del puma o se han visto reportes por acá sí a lo mejor han pasado o se ha visto pero no en el tiempo que yo he ido pero sabemos que pertenece al área de distribución o sea ellos pueden entrar y salir cuando ellos quieran no no va a haber problema en eso no sé si con eso respondo a tu pregunta porque a lo mejor viste después por ejemplo se han se han reportado pumas cerca o cosas así pero nosotros normal nos nos caracterizamos por la por los de pequeños mamíferos tanto sea comadreja jurones y cosas así si se han visto zorros bien se me escucha ahí porque tuve que cambiar de micro no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo se las pueden ir respondiendo si quedó claro el tema de los parches de bosques de las amenazas que tienen saben o están digamos conocen de alguna medida que se esté tomando para el tema de los correderos ecológicos entre los distintos parches por ejemplo en el Amazonas o en los que hay en las reservas de acá de Argentina bien en Argentina fíjate Mari de poner la diapositiva 17 esa ese mapita que nosotros sacamos son de correderos que se está trabajando en corredores ecológicos acá en Argentina es un proyecto lo tengo yo si alguien lo quiere leer después al igual que el proyecto de jaguareté que bueno eso te puedo decir que están trabajando no solo para la especie del jaguar sino también para las diferentes especies que necesitan interactuar sé que por ejemplo en el caso del jaguar en Venezuela también se encuentran trabajando en corredores naturales y si hay una población que se encuentra muy pero muy crítica que es la del sur de Brasil que ya están hablando de introducir otros otros individuos de tomar más acciones en cuanto a inseminación artificial y esas cuestiones y esa imagen de arriba en la que se ve el puente sobre la ruta eso no es acá en la Argentina no es cierto no 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 eso no eso creo que era Holanda pero no no es acá en Argentina estaría bueno que se empiece a implementar bueno esto también ayuda bueno además de la conectividad hay menos atropellamiento muchas de las cuestiones que amenazan no solo a los felinos sino también a otras especies claro yo había visto algo parecido pero eran por debajo de las rutas eran como como ser chuberías muy grandes que pasaban por debajo de la ruta si si también hay si los hemos visto pero bueno esa creo que era la imagen que quise poner más que nada porque no encontré de esas de las tuberías más que un mapa digamos un plano digamos no había encontrado una imagen concreta no sé si alguien más tiene otra pregunta bien bueno sería todo eso la charla de hoy chico muchas gracias bueno van a estar subida la charla a lo que youtube facebook así que después la pueden ver tranquilamente lo esperamos el próximo miércoles hay una charla sobre aves con el expresidente de capi con pablo y bueno estén atentos a las redes que va a haber novedades también por ahí sobre algunas charlas interesantes que van a estar súper mega copadas que van a estar en la charla y y y y y Gracias.